Lo que nuestra tierra necesita es gente de gran valentía. Sí, tiene razón. Intrepidazo. Debo hablar un momento con usted, Sampaio. Si me permiten, disculpen. Sí, por supuesto. Es algo privado. Iremos a dar una vuelta con el señor Botelo. Elías, no quiero hablar como las mujeres, pero... ...de este matrimonio... ...saldrán unos niños que serán la envidia de mucha gente. Sí, si nada lo impide. ¿Qué lo puede impedir, hombre? Con la juventud de esos dos, la hacienda que les di y la dote de Aniña. El futuro de ellos está listo, escrito. Pero tenemos un gran problema. ¿Qué problema? Beya. ¿Beya? Ah, Beya. Ya no es un problema. Beya está aquí. Acaba de llegar a este pueblo y se fue a casa del abuelo. Dicen que vino con equipaje y esclavos. Se muda. Beya está aquí. ¿Su amigo está seguro de eso? ¿No es cosa de alguien que está bromeando con usted? El brigada vino a hablar con Belegarde. Y él no estaba mintiendo. Beya volvió. Diablos. ¿Pero qué vino a hacer esa mujer aquí? A vivir. ¿Qué más? Tal vez el oidor prefirió regresar solo. Partir solo después de lo que hizo, no entiendo a la gente. Se lo contamos a ellos. ¿Y estropear a la fiesta? Claro que no. La vuelta de Beya no cambiará en nada nuestro trato. ¿Cree que no? Yo respondo por mi hijo Elías. No se preocupe. Con Beya en el pueblo, sin Beya, la boda de los dos es cosa sagrada. ¿Dónde está, niña? Me gustaría que comiera un trozo de pastel. Feliz. Mucho. Mucho más el día de nuestra boda. ¿Sabes por qué estoy feliz? Porque ahora me siento segura. ¿Segura de qué? De ti. De tu amor. Ahora sé que me amas de verdad. Lo siento. ¿Y lo dudabas? Ah. Pero para hacerme aún más feliz, quiero que me hagas un juramento, Antonio. Pues dime, ¿qué juramento? Quiero que me jures que nunca me traicionarás, que seremos una pareja diferente a las otras, que nuestra verdad será como el manto de Cristo, sin costuras. A una mujer de valor como tú, lo juro. Fuiste inteligente a niña. Esperaste que mi dolor pasara. Supiste entrar dentro de mí. Me demoré en elegirte. Pero ahora que lo hice, será para siempre. Joder. No. 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 Pobrecita. Está sufriendo tanto. Si nosotros pudiéramos hacer algo, ¿no? Cada persona es diferente. Ella es la que tiene que decidir lo que hará con su vida. Lo que Doña Bella decida, lo apruebo. Y si no lo aprobaras, tampoco sacarías nada. Ella siempre hizo lo que quiso. Cuando ella vivía aquí antes del oidor, era muy diferente a lo que hoy es. Era una joven recatada. Ahora, fuera de eso, no creo que haya sido muy diferente. Siempre logró del abuelo lo que quiso. Esa forma de tratar a los hombres la tiene desde pequeñita. Sabe lo que debe hacer para agradarlos y lograr lo que quiere. No es verdad, Moisés. Así es. Si quiere vivir como mujer honesta, debemos ayudarla. Pero tengo miedo de ese tal Antonio. En el fondo ya piensa todo el tiempo en él. Creo que no se olvidó de él ni un minuto desde que se la llevaron a Paracatú. Confiar en los hombres es lo mismo que confiar en el diablo. ¿Pero qué estás mirando? Es mejor que trabajes. Déjate de hablar tanto. Déjate de hablar tanto. Fue muy gentil en traernos hasta aquí. Ah, pero que dice, padre. Fue un placer. Fue una bella fiesta. Espero que la próxima sea la de Carmiña. Con seguridad, señor Fortunato. Habrá matrimonio mucho más luego de lo que usted espera. Y será con un joven tan bueno como Antonio. Si Dios quiere, si Dios quiere. Buenas noches. Que duerman bien. Sí, con tanta comida y bebida no será difícil. Cabellos blancos, qué nostalgia. De la juventud perdida. Que el señor Fortunato beba es aceptable. Pero el padre Arana debería hacerse respetar. No queda nada. Es el único vicio del padre. Y solo en días de fiesta. Deja de ser tan habladora. Cabellos blancos, qué nostalgia. De la juventud perdida. Ah, padre. Una noche así no se hizo para dormir. A veces la soledad me persigue. Oh, vaya, padre. Mire qué sol, qué luna, qué estrellas. Está realmente delirando. ¿Dónde está ese sol? Está solo en su cabeza etílica. Oh, allí. Aquella luz. ¿Acaso no ve que es el sol naciendo? Ah, esa es la casa de Joao Alves. La casa del fallecido. ¿Verdad? ¿Y esas carretas, padre? ¿Y el burro de carga? ¿Qué hacen parados aquí? ¿Y esa luz? Sí. Nunca vi una luz tan fuerte. Fortunato. ¿Acaso tendremos una especie de visión? Pero usted ve lo mismo que yo estoy viendo. ¿Caretas de bueyes, bultos, burros de carga y luz saliendo por las ventanas? Lo veo. Ah, entonces no es delirio. ¿Será que Belegarde vendió la casa sin informarme? Capaz. Nuevos vecinos en el pueblo. Padre Arana. Es nuestro deber ir a darles la bienvenida. Debe ser gente rica. Por la cantidad de animales. Sí. Pero por qué vendrían los ricos a una casa como esa, abandonada tantos años. En verdad, es extraño, ¿no, padre? Mucho. Pues... Vamos allá a ver quién es. Vamos. ¿Don Fortunato y el padre? Si usted quiere, les digo que está durmiendo. Y es lo que debería hacer en vez de llorar sin parar. No. Voy a recibirlos. Siempre fueron amigos míos y también de mi abuelo. ¿Les dijiste que era yo? Aún no. Entonces, hazlos entrar y no digas nada. ¿Fed quiere que le ayude en algo? No. Aquí en Arashá no necesito a nadie que me ayude. ¿Quiere decir que nunca más podré arreglar a mi señora? Para vestirme y tomarme los cabellos atrás no te necesito, Severina. Pero para lo demás te necesitaré tanto como en Paracatú. Bien. Haré lo que usted me pidió. Que mi madre María Alves me ayude. Que mi abuelo que tanto me amó y dio su vida por mí me ayude. Y apruebe todo lo que estoy haciendo. Ave María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita seas entre todas las mujeres. No queremos molestar. Deben estar cansadísimos con el viaje. ¿Ustedes vienen a establecerse? Sí, señor. ¿Su patrón qué hace? ¿Es comerciante, hacendado? Mejor que ella misma hable con usted. ¿Ella? Soy yo, señor Fortunato. Soy yo, padre Erana. Bella. Bella. Dios mío. Usted en persona. Pero si no puedo creerlo. No, no lo esperabas. Pensábamos que a esta hora usted estaría camino a Río de Janeiro, de San Cristóbal. Mi lugar está aquí en Arashá, al lado de mis amigos. Hija mía. Sentémonos. Oh, qué hermosa está. En todo este tiempo, usted se ha convertido en una... Una flor. Sufrí mucho. Lo que conocí de la vida no fue bueno. Triste sino el suyo, hija mía. Muy triste, padre. Usted no sabe cuánto. Sí, oímos decir tantas cosas con respecto a usted. Nos sentimos muy orgullosos de usted, por la anexión del Cerdón del Nuevo Sur a Gerais. Oh, sí. Para nosotros fue una gran felicidad. Sé que no todo lo que oyeron hablar a mi respecto fueron cosas buenas. Oh, vaya. Bueno, realmente... La gente es muy chismosa. Yo erré. Pero todo lo que hice no llega ni a los pies de la monstruosidad que hicieron conmigo. Lo sabemos muy bien. Mi peor crimen fue querer vivir. A pesar de todo. Es comprensible y lo hable, hija mía. La vida es el mayor bien que Dios nos dio. Nuestro deber es conservarla a todo costo. Yo quiero reconstruir mi vida. Que Dios me envíe un castigo si estoy mintiendo. Solo quiero volver a ser esa bella de antes, esa bella que todos conocieron. Estoy tan emocionado. No sé qué decir. ¿Usted volvió para establecerse definitivamente? Mi lugar está aquí en Erashah. Quiero volver a ser una muchacha sencilla y honesta. Tengo que reencontrarme a mí misma, padre. Es todo lo que deseo. Volver a ser la mujer sencilla que un día fui. Y que estuve obligada a esconder. Se reencontrará, hija mía. Y haremos todo para ayudarla, ¿no, Fortunato? Por supuesto que sí. Puede contar conmigo, doña Bella. Fue Dios quien la trajo de vuelta. Y es Él quien la está iluminando en este momento tan difícil. Hace mucho que estoy alejada del verdadero Dios. Ese que usted me enseñó. Pero mañana mismo quiero volver a Él confesándome y comulgando. La espero mañana. En nuestra iglesia. Bien. Me parece mejor que nos retiremos. Ya es tarde. Usted debe estar cansada. Volver no debe haber sido fácil. Sí, y el viaje. Sabía que eran mis amigos y no me abandonarían. Muchas gracias. Puede contar conmigo para lo que sea necesario. La espero mañana en el confesionario. Fue Dios quien los trajo acá esta noche. Muchas gracias. Que tenga una buena noche. Que esté bien, Bella. Oh, Severina. Severina, ellos me entendieron. Eso solo confirma que es el camino que Dios quiere que siga. Soy nieta de Joao Alves. Un hombre honrado. Tengo que mostrarme digna... de la sangre que derramó por mí.